En el tránsito de la semana quiero referirme a esa conjunción que hay ahora entre, o ese alineamiento más bien, que hay ahora entre Plutón y la Tierra. Porque habíamos dicho que Plutón rige las riquezas que hay en la profundidad de la Tierra. Plutón es la plutocracia. A Plutón lo representaban como el señor del averno, del inframundo, del Hades. Pero el infierno o el inframundo, más bien de los griegos y romanos, no era algo lleno de fuego, como se lo habían inventado los persas, que se lo pasaron a los judíos, porque no es más que un invento a los hebreos, y de ahí pasó al cristianismo, porque esas son las tres religiones que más incentivan a Satanás para asustar a la gente. Y como dice el dicho, el gran triunfo de Satanás es que no crean en él, porque así triunfa. Bien, en este caso no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del poder que hay encerrado dentro de nosotros. Ese Plutón va a estar en Capricornio hasta el 21 de enero del año entrante. O sea, ahora está la Tierra en función a Capricornio, en Capricornio en función a Plutón, y volverá a estar en enero del año entrante. ¿Para qué nos sirve saber eso? Porque definitivamente hay riquezas ocultas en nuestro interior. Pluto, el perrito de Mickey, Pluto, donde viene la abundancia de la sociedad de consumo, en la Tierra. La Tierra es la que nos da todo, nos dio el cuerpo primero, y después del cuerpo nos da la alimentación. La Tierra, por más que la hemos vilipendiado y le hemos sacado su sangre, por ejemplo el petróleo, bueno, yo no me voy a poner a hablar de todo lo que hemos contaminado, porque eso se sabe que es así. De pronto lo que está diciendo ahora Plutón en función a la Tierra, es que para nosotros es un buen tiempo de transformación, de reciclaje. Lo que de pronto no hemos utilizado, utilizarlo de otra manera. Eso es parte de nuestra riqueza. Y como está en Capricornio, favorece a los tres signos de Tierra que son Tauro, a los otros dos, Tauro y Virgo. Precisamente, Tauro es muy importante en esta época de la vida, porque si tiene al futuro encima ya despidiéndose, y a Júpiter y a Urano, la mente superior y la mente universal, pues resulta que a Tauro lo rige también la Tierra. Y por lo tanto, la riqueza nuestra basada en la Tierra significa que tenemos que considerar a la madre Tierra de otra manera, a esa Matrix. Para los griegos era Demeter, Deamater o Gea, pero Gea es como el Amazonas, la Tierra a la que no hay que hacerle nada, deje el Amazonas quietico. Lástima, ya no lo estamos dejando quieto. Pero Demeter es la huerta de la Tierra trabajada. La Tierra es Gea y Demeter es la Tierra que tenemos que trabajar. Esa Tierra, que ahora está en consigno a Plutón, significa que estamos en un momento de cosechar, de trabajar, de producir si lo hacemos efectivamente. Y por eso es que rigen los tres signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, que dicen que tengo, Tauro, que hacer, Virgo, para ser exitoso con lo que tengo. Que tengo que hacer para ser exitoso con lo que tengo, sencillamente hacerlo de la forma correcta, perfecta, concreta, de una manera mejor. Utilizar el cuerpo es nuestra herramienta. Pero la herramienta mía, que no solamente es el cuerpo, también es el planeta Tierra y todo lo que nos da. El problema es llamarlo propiedad privada. Nosotros no tenemos ninguna propiedad privada. La propiedad privada en el universo no existe. Lo que debemos ser es buenos administradores de lo que nos dio la Tierra. No se vayan, que ya regreso.